Muy buenas chicos, hoy en este vídeo quiero tocar una temática distinta a los vídeos que he estado subiendo últimamente que han estado relacionados un poco con la salud, he tocado temas de ETS, he hablado muchísimo acerca del agarramiento de pene, de la optimización hormonal, de la habilidad amatoria, de cómo durar más, cómo tener mejores selecciones, etc. Entonces hoy quiero cambiar un poco de temática, también pronto espero, 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 estoy aprendiendo a evitar que grabo muchos de estos vídeos, los grabo del tirón y pues me gustaría añadirle efectos guay, sabes, que la gente me viera afuera, siempre los grabo, son vídeos interiores y me gustaría también grabar vídeos afuera, con una buena calidad, editar los guays, meterle efectos y prepararme más los vídeos, aunque yo sigo pensando que la espontaneidad es algo muy valioso en un vídeo y rara vez lo veo, rara vez lo veo, mucha gente que sigo que se nota que obviamente se han preparado el guión y lo notas porque en ningún momento pues, en ningún momento se paran, ¿no? Se paran a pensar, a escoger sus palabras, está todo como de una manera... es muy mecánico, muy mecánico y para mí lo bueno de un vídeo espontáneo es que transmite mucha autenticidad y puedes llegar a sentir pasión en el mensaje, en el momento, en ese momento y la pasión solamente la puedes transmitir siendo espontáneo, no puedes transmitir la pasión si te preparas un guión de un vídeo. Pero bueno, grabaré vídeos guays, los editaré guays, pronto estoy aprendiendo, este fin de semana voy a quedar con un amigo para que me enseñe un poco a manejar el Final Cut Pro y bueno, espero crear contenido más guay, de calidad, de una mejor calidad. En este vídeo quiero hablaros acerca de algo que me he fijado muchísimo, que es que siempre, inconscientemente, atribuimos valor a las personas que no quieren entrar en nuestra realidad. Ese amigo que no te responde los mensajes, esa chica que te gusta y que se muestra muy evasiva a la hora de responderte a los mensajes, a veces los ignora o incluso a veces tarda mucho tiempo en responderte, esa folla amiga que siempre la tienes tú que estar escribiendo para que os veáis, o esa novia, lo que sea, que son como, no están persiguiéndote, no están detrás tuya, no quieren, parece que no tienen esas ganas que tú tienes de entrar en su realidad, ellas no tienen esas ganas. Inconscientemente atribuimos, inconscientemente atribuimos valor a estas personas, siempre, siempre. Quieres algo que no puedes tener. Si esa chica no te hace caso, quieres tenerla. Quieres buscar esa frase, esa manera para ligártela, esa manera para conquistarla, porque atribuyes más valor. Y ocurre lo opuesto cuando una persona muestra mucho interés para entrar en tu realidad. Si un amigo realmente quiere conocerte, quiere quedar contigo, si una chica quiere verte y te está mandando mensajes continuamente, entonces, de alguna manera eso te llega a repelar. A repelar. Creo que se dice así, repelar, repeler, repelar, golpeado. Bueno, me entendéis. Te llega a repelar un poquito. Y, de alguna manera, no les atribuyes valor como a las personas que se muestran evasivas. Pues déjame decirte algo. Esas personas que realmente tienen las ganas de entrar en tu realidad son las que más valor te van a proporcionar. Aunque tú no las percibas con valor, inconscientemente por el interés que tienen de entrar en tu realidad, el amplio interés, el interés bastante evidente que tienen, son personas que te van a dar el valor. Y esas personas que no quieren entrar en tu realidad y que tú, de alguna manera, estás mandándoles mensajes, estás mirando a ver qué hacen porque quieres arrastrarlas a tu realidad, pero se resisten. Tú muestras, haces ese esfuerzo porque atribuyes más valor a esas personas. Pero esas personas, incluso, aunque tú logres con energía, con insistencia, llevarlas a tu realidad, no te van a proporcionar ningún tipo de valor. Incluido esa chica que está muy buena y que tú has tenido que estar ahí constantemente, dale que te pego, dale que te pego, para llevarla a tu realidad, esa chica no vas a tener un gran sexo con esa chica. Adivina con qué chica vas a tener un gran sexo, por muy buena que estés. La chica con la que vas a tener un gran sexo es esa chica que quiere entrar en tu realidad, que te está mandando mensajes, que está súper interesada en ti. Esa es la chica que te va a proporcionar valor en tu vida. Valor. ¿Qué amigo te va a proporcionar valor? ¿El que quiere quedar contigo continuamente? ¿El que te está llamando? ¿El que se está preocupando por ti? ¿O aquel amigo que se muestra muy evasivo? ¿Vale? El que se muestra evasivo tú de alguna manera le das más valor porque nuestra mente está programada de esta manera, ¿vale? Aquello que no podemos tener, aquello que se nos resiste, le damos más valor. Pero aquí en las dinámicas sociales ocurre lo opuesto. Las personas que realmente quieren entrar en tu realidad son las que te van a dar más valor. Esa chica, que quizás sea una chica del montón, una chica normalita, pero que está muy interesada en quedar contigo, esa chica te va a proporcionar valor. Con esa chica vas a tener un gran sexo. No vas a tener un gran sexo con ese pibón que no quiere entrar en tu realidad y que tú tienes que estar insistiéndola, tienes que estar como agarrándola para que entre en tu mundo. ¿Vale? Entonces, aplica esto. Aplica esto en tus relaciones sociales. Aplica esto y no busques técnicas o maneras para agradar a la gente. Obviamente, a lo largo de tu vida harán personas que no quieren entrar y harán personas que quieren entrar. Ahora, céntrate en las personas que quieren entrar en tu realidad. Perdón, a ver aquí, a este lado. Céntrate en las personas que quieren entrar en tu realidad. No te centres en aquellas que no quieren entrar. Vas a ser mucho más feliz y eso normal no va a agradar a todo el mundo. Entonces, olvídate de estar, de querer buscar una frase, una técnica para ligarte a una chica. Olvídate de todo eso. Céntrate en las personas que quieren entrar en tu realidad. Vas a ser una persona más feliz y esas personas te van a ser más feliz también porque te van a proporcionar valor y tú les vas a proporcionar valor a ellos. Un abrazo.